Ahí viene, ahí viene. Cuidado, cuidado Martín, presta atención porque se me va a venir de cabeza. Me cago en ese pendejo. Esa cuna no me sirve más. Regálenme otra cuna, esa cuna es una mierda. Mirá el bailarín clásico como hace con el pie, que está pisando en el pie. ¿Se está pisando en la media? Mirá que el chupete cayó al piso. Decirle que lo querés. Te quiero. Te quiero.